Buenas tardes, contento estamos una vez más. En esta oportunidad le haremos una entrevista a quien es mi madre. Ella se va a presentar, ella va a hablar, ella va a decir. Así que la primera pregunta que le queremos hacer a mi mamá es, díganos su nombre completo. Mélida Sánchez. Mélida Sánchez. Pero ese no es su nombre de papel, díganos su nombre de papel también. Josefa Sánchez José. Mamá, hágale a la gente la historia aquella cuando usted la llamaron y preguntaron por su nombre real y usted no se acordaba, díganos. Ay, ay, ay. Yo estudiaba en Villarriba. Y tú sabes que en la escuela no le dicen su nombre a uno, sino el nombre del nacimiento. Y los muchachos me decían Josefa, todos los muchachos, pero ese nombre a mí nunca me gustó. Siempre me gustó Mélida. Entonces, a los cuatro años por ahí de ya yo no estar en la escuela, yo viví en la capital y me encuentro con una amiga mía de Villarriba, que se llama Carmen. Y nos encontramos, nos saludamos, muchos abrazos. Y me dice ella, dame tu teléfono. Y yo le doy mi teléfono. Ay, yo te voy a llamar para que nos juntemos. Ajá. Y ella llama a la casa, yo cojo el teléfono y dice ella, ¿Puede hacer el favor de comunicarme con Josefa? Y yo le dije, Josefa, aquí no hay nadie que llame Josefa. Y ella cerró, yo cerré y después que cerramos las dos, es que yo recuerdo que Josefa soy yo. Pero como no tenía el teléfono de ella, pues nunca más no vino para celebrar eso. Tremendo, tremendo. Señores, estoy entrevistando aquí a mi madre, Josefa Sánchez, cariñosamente. Mélida, así es que la gente le llama. Dice Grisel Olvera, saludos desde Wisconsin a su hermosa madre. Así que ya usted tiene amigos en Wisconsin, mamá. Gracias. Gracias, Grisel. Mamá, la próxima pregunta es, hábleme un poquito de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, hasta donde recuerdo, yo vivía con mi mamá, ahí en, antes le decían los mayabos, ahí donde mi mamá, donde mi mamá vivía. ¿Los mayabos? Los mayabos, le decían a eso ahí. Ok. Ajá, yo vivía ahí como hasta los seis años, por ahí. Y recuerdo que un día fue Dinora, y era monita, allá a visitar a mamá en un caballo. Ya. Y cuando ya se iban en la tarde, yo me puse a llorar porque me quería ir con ella. Ajá. Y entonces me llevaron. Recuerdo cuando llegamos a la casa, a mí me desmontaron cargada, o sea, yo no estaba, yo no me desmonté sola del caballo. Iba, fuimos las tres en el mismo caballo. Guau. Y ahí yo me quedé viviendo en Chiringo, hasta que tenía como 16 años. Y ahí después, mamá un día fue a visitar, ¿no? Y yo le dije que yo me quería ir. Y mi mamá me dijo, bueno, si tú te quieres ir. Me daba vergüenza porque yo tenía muchos años ahí, pero tú sabes, yo vivía en un campo y yo me quería ir para donde había pueblo y ya una señorita. Entonces, me daba vergüenza decirle a mamá que yo me quería ir. O sea, a Chichila. A Chichila, ajá. Pero lo dije a Feli, mi tío, me quería muchísimo y era que convencí a mamá a cualquier cosa. Entonces, él le dijo a mamá que yo me quería ir a pasar las vacaciones, de que era de vacaciones de la escuela. Ya. Pero yo lo que quería irme ya para donde mi mamá. Y me dejaron ir. Recuerdo yo que mamá nos preparó un mosquitero, Norma y yo, nos preparó un mosquitero. Un mosquitero, hay que decir a la gente, es lo que nos protege de los mosquitos, de tela. Sí, en el bulto nos echó un mosquitero, que no nos picara los mosquitos y eso. Y nos fuimos. Después, cuando íbamos en el camino, yo le reclamé a mi mamá que porque ella me dio a mí. Ay. Sí, yo le lo reclamé cuando iba en el camino. Pero ya usted tenía... Porque yo llevé mucha pela y ya yo tenía 16 años. Ok, 16, ajá. De gente que no era mi mamá. Ay. Tú sabes, eso duele mucho. Entonces, entonces... ¿Y qué le dio su mamá? Ella me dijo, ella me dijo, yo no te di. Tú te quedaste. Tú te quisiste ir. Yo le dije, pero los niños no mandan. Los que mandan son la mamá. Ay. Porque yo me quisiera... Usted no tenía que dejarme. Usted tenía que ir a buscarme. Claro. Pero ahí me dijo que no, que yo me quedé y como yo vivía mejor allá, ella era pobrecita y mi tía tenía más que ella y quiso ayudarle con Darcia, Norma y yo. O sea, entonces, ¿a qué edad mamá usted se quedó con su tía Chichila? Como a los 6 años. Yo no estaba en la escuela todavía. O sea, que usted duró 10 años. Más o menos. Desde 6 años hasta 16 con Chichila. Más o menos. Díganos un día normal. ¿Cómo era con su tía Chichila en el campo? Cuando usted se levantaba, más o menos, hábleme de un día hasta que usted se acostaba. ¿Cómo era eso? Bueno, nosotros no levantábamos, no íbamos para la escuela. ¿Pero a qué horas levantaba? Tempranito, porque teníamos que hacer desayuno antes de irnos. Ok. Y desayunarnos. Quizá eran las 6 amaneciendo. Amaneciendo nos levantábamos a juntar la candela, un fogón. Ok. No había tufa ni nada de eso. Tremendo. Y entonces hacíamos desayunos. Nos desayunábamos, nos bañábamos, nos preparábamos. Y nos íbamos. Primero estábamos en la escuela de Zumba. Ahí hicimos primero, segundo. Luego pasamos a la escuela de Higüero, que ahora es Chiringo. Pero ahorita decían Higüero. Señores, estamos hablando de los campos de mi pueblo, que son Arenoso, Villarriba, San Francisco de Macorís, República Dominicana, para que tengan una idea. Siga. Y luego ahí hicimos tercero en Chiringo con Olivo. Olivo era su hermano. Mi hermano. ¿Su hermano o de crianza? Era el profesor, mi primo y mi hermano. O sea, ¿su hermano le dio clase a usted? Sí, él nos dio tercero. Era recto, él no era recto. ¿Cómo? Sí. Y luego el cuarto grado, ya yo de ahí lo hice en Villarriba, cuarto, quinto, sexto. Y cuando estaba en séptimo en Villarriba, como ya yo vivía en Arenoso. Ya. En Arenoso no daban séptimo, nada más llegaba a la escuela tras sexto grado. Ok. Ahí abrieron séptimo grado en Arenoso. Entonces los estudiantes que estábamos en Villarriba, viajando, nos trajeron para Arenoso. No porque uno eligió, sino porque eligieron ellos. Ya. Los de Arenoso tenían que irse a Arenoso, ya. Y ahí hice séptimo. Y ahí me paré los estudios. Entonces, mamá, ¿usted estaba en qué curso cuando usted se casa? Yo nada más había hecho séptimo grado. Porque yo dejé los estudios y me fui para la capital. Ok. Entonces, ¿usted se casa con mi papá a qué edad? Yo tenía diecinueve años. Mamá, pero... Ya para veinte. Pero usted no se casó a una edad tan mala, como dice, o sea... No. Porque otras veces se fueron a los quince y así, y usted todavía... No, esa era una edad razonable en ese tiempo. Sí. Entonces, mamá, dígame cómo usted y papá se conocieron. Bueno. Aunque éramos de Arenoso los dos. Pero yo no conocía a Dante como muchos años antes. Ah, yo fui de la capital para allá. Mi tío, que vivía en Higüero, necesitaba a una muchacha para trabajar en un colmado. Había un colmado grande, que vendía al por mayor, al detalle. Ya. Y ahí se surtían colmados pequeños y yo era que atendía el colmado. Pero cuando yo iba a Arenoso, yo lo veía a él, y él seguido se paraba. Él era chofer de carro público. Y él se paraba cuando me veía caminando en la calle. Imagínese, cuando veía ese monumento, decía... Entonces... Yo no le hacía caso, en realidad. Yo no le hacía caso. Ya. No, yo decía que yo no me casaba con un hombre de Arenoso. Mi hermana es testigo, en realidad. ¿Cómo? Porque yo se lo decía. Ah, pero usted no quería un hombre de su mismo pueblo. No, no. ¿Y por qué no? No sé. Cosa de uno. Ya. Luego, un día, estando allá donde negro, me dio un dolor de apéndice. ¿Oh, sí? Y... Pero yo no dije nada. Me pasé la noche con dolor. Y yo no dije nada. Y Victoria se levantó ese día temprano, la oposa de mi tío. Ya. Que iba para Macorís, para el médico, para el centro médico Valle. Y ella me dijo, Melida, para que vaya conmigo al médico. Y yo me puse contenta, porque yo había pasado la noche mala también. Y dije, ah, pues yo aprovecho. Y también yo voy al médico, porque ya en la capital me habían dicho que ese dolor era de apendicitis. Y que me daban, bueno. Cuando yo estoy lista, se levanta mi tío y le dice, no, ¿quién voy? Soy yo. Y el que se fue para Macorís fue ella, y yo me quedé en el colmado. ¿Con el dolor? Con el dolor. No comía a las doce, con el dolor. Entonces, a las doce, yo mando a un muchacho que trabajaba allá, primo mío, que trabajaba afuera, donde compraban el cacao, el bris y eso. Se llama Camilón, primo mío, que vive en la capital. Lo mandé a Arenoso, un caballo a buscarme a Ana Luisa para que me llevara al médico. Ya. Negro y Victoria estaban para Macorís, para el médico, todavía. Entonces, Ana Luisa vino y me llevó a Villarriba. Ahí fuimos a donde estaba el médico Duarte, el doctor Duarte de Villarriba. No estaba. Fuimos al doctor Brito, tampoco no estaba. De ahí fuimos a la farmacia, en la San Luis de Villarriba. Sí. San Luis, no, la... Sí, San Luis, creo. Luis Alba. Ajá. Fuimos a esa y cuando fuimos, yo compré una pastilla, recuerdo que se llamaba Buscapina. Ajá. Y me tomé una y me mejoré. Entonces, Ana Luisa se fue para Arenoso y me dijo, mañana yo vengo para llevarte a Macorís, al médico, donde es Danilo Fontana. Y vino tempranito y con quien ella vino fue con Dante. Ajá. Ajá. Y él nos llevó a donde es Danilo Fontana. Dante, señores, mi papá. Entonces, cuando el doctor me examinó... O sea, que papá la llevó a usted... Al médico. Al médico, sin usted todavía no sé nada. No, él estaba enamorado de mí, sí, como hacía un año pico. Pero nada. No, pero... Espera ese mamá, pero esa fue una buena obra, la que papá hizo. Y él le cobró a usted por llevarla. Yo no recuerdo, Ana Luisa, porque era la que pagaba, yo no sé. Pues sí, entonces... Ay, Dios mío. Cuando el médico me examinó, el doctor, creo que tenía un consultorio, y tenía una clínica, pero hacía parto, pero no operación. Ya. Él dijo, tengo que llevarte al centro médico, que estaba nuevecito cuando es. Porque hay que operarte inmediatamente. De la apéndice. De la apéndice. Con apendicitis. 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 El doctor nos llevó en su carro, a mí, a Ana Luisa, al centro médico. Ajá. Cuando íbamos en el camino, el doctor me dijo, te van a operar hoy, así que ponte a rezar. A rezar. A rezar. Oye, cuando él me dijo, ponte a rezar, yo creía que yo me iba a morir ese día. ¿Cómo? Esta es una realidad. ¿En serio? En serio. ¿Usted tenía diecinueve? Sí, ya yo tenía diecinueve años. Ajá, ok. Ok. Entonces, fuimos, el doctor me vio en el centro médico, el otro doctor se fue para su clínica. Ya. Seguido me subieron para la segunda y me internaron. Y Ana Luisa salió a comprar la bata, la toalla y la cosa que uno necesitaba para estar ahí. Ajá. Y yo me quedé sola, y yo me quedé sola, salí de la habitación. Me paré por una ventana que había al final del pasillo, a mirar para la calle, como que, ya oye, me voy a morir. Ay, Dios mío. Ya acabé. Ay, cuando yo estaba parada ahí, llegó Dante. Ajá. Y se me paró atrás. Él tenía mucho enamorado de mí. Y me dice de que, dime que sí. Y yo pensé. ¿Cómo fue que le dijo? Que le dijera que sí. Dime que sí. Por lo menos antes de morir, te dije, dime que sí. Y entonces yo me puse a pensar. Yo me puse a pensar. Yo como quiera me voy a morir hoy. Así que sí o no, como quiera. ¿Oyeron, señores? Yo le dije que sí. Esa es una clave para enamorar a mujeres. Bueno, no esperen que se esté muriendo. Entonces. Y de ahí para allá ya fuimos novios. Ay, señores, pero cuánta risa. Ay, señores, miren. No, papá es un hombre inteligente. Papá se acercó a un momento cumbre. ¿Cuándo no le podían decir que no? Yo me dejaba acá, ¿no? Entonces, mamá, ustedes se mudan cuando se casan a Arenoso. Sí. Y si no recuerdo mal, estaban en una casita pequeña, frente a la bomba de gasolina de Arenoso. Que era de él. Oh, esa casa era de papá. Entonces, mamá, ¿por qué la casa al lado de Doña Juana? ¿Por qué ahí al lado de Doña Juana? Y no se buscaron una casa para un monte por allá. Oh, porque esa era su casa. Era de él. Oh, papá había comprado en la casa. Creo que la había mandado a hacer cuando trabajaba, algo así. Oh, ok, ok. Pues entonces, ahí usted parió los cinco hijos que usted tuvo. Los cinco, sí. Hábleme un poquito, mamá, de esa experiencia. Dice aquí Luester Gómez González. Muchos saludos para esa dama querida. Rosa Susana dice, qué linda. Dios la bendiga. Yudel Caturibio Montilla, que es Yudi. Dice, cuánto estoy gozando con ustedes. Gracias, Yudi. Sigue, que le debí esta entrevista porque ya entrevisté a papá. Ahora quería entrevistar a mi madre, ¿verdad? Entonces, mamá, hábleme un poquito de sus cinco hijos. ¿Cómo fue ese proceso de cinco muchachos en ese tiempo? Hábleme un poquito, por favor. Bueno, en ese tiempo, quizás la gente decía que eran muchos. Saludos le manda mi suegra, Doña Francia. La gente decía que eran muchos, que casi todo al mismo tiempo. Se llevaban de un año y dos meses, año y tres meses, año y cuatro meses. Entonces, lo que más llevaron fueron tú y Odal, que llevaron tres años, casi tres años. Exacto, sí. Pero yo no me sentí mal con mis cuatro muchachitos, tú sabes. Era un trabajazo, pero como yo no trabajaba, allá había trabajadoras. Y yo lo hacía bien, yo no lo encontré que fue carga tan pesada. Ya. A menos que no fuera de que ustedes hacían cosas que mortificaban a uno. Mamá, pero usted tuvo cinco hijos. Aquí le saluda Yarilín, su sobrina, y también Tony Córdoba de Arenoso. Saludos para ellos. O sea, mamá, ¿cómo usted pudo criar cuatro muchachos con un río detrás de la casa tan peligroso? Y el tren que pasaba. Escuchen esto, señores. Era fuego por arriba, fuego por abajo. Ajá. Nos criamos en una casa con un río detrás. Ajá. Un río, a cierto punto, peligroso. Y también, y también con un tren delante. Sí. Entonces, ¿cómo fueron esos años con esas dos cosas tan peligrosas en la casa? Imagínate, yo tenía que estar al tanto. El tren pasaba en la mañana, en la tarde. Ok. El río a veces estaba de vera a vera, como le decían, cuando está casi gotado. Ajá. Y más para adelante de una vez, ahí mismo la carretera. Era peligro por donde quiera. O sea, usted no podía decir que a la dos, a la tres, déjame echar unas sietecitas y los muchachos míos por ahí corriendo. No, no, cuando eso no. Yo recuerdo que allá en una ocasión, el tren le machacó la cabeza a una niña. ¿Cómo? Y eso como que frustraba a uno, duraba mucho tiempo. Sí. Otro día yo recuerdo que yo estaba con ustedes, que lo iba a cruzar para la calle. Ajá. Porque querían a ver la iglesia que estaba en construcción. Ok. Detrás de la bomba. Y cuando yo estaba ahí, una guagua que arrancó de ahí de la bomba una camioneta, se llevó una niña de cutico, la mató. ¿Cómo? Y yo lo tenía a ustedes así agarrado en la mano y yo lo buscaba a ver si fue uno de ustedes. Ay, Dios mío. Que uno vivía como con unos nervios. Oye. Y cuando ese río estaba así, de vera, a vera, ya tú sabes como yo vivía con ese río ahí mismo. Ay, Dios mío. Que no había una alambrada. Señores, ese río que daba de la casa, hablando de pie, yo diría que unos cien pies y de metro como unos treinta metros. No era tan, tú sabes, no era pegadito. No, no. Pero como quiera no dejaba de ser peligroso, mamá. Sí, muy peligroso. Wow, mamá. Mamá, háblenos ahora un poco acerca del momento en el cual usted se entrega a Cristo. Porque yo recuerdo que cuando ya yo nací, desde que tengo uso de razón, como decimos, ya usted era cristiana. Pero entonces, si yo nací en el 74, usted entonces, ¿en qué año llega a los pies de Jesús y cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo me casé con Dante, ¿verdad? Allá al lado, en la casa de mamá Juana, vivía Hulda y Gómez. Ok. Que eran adventistas. Ok. Y yo recuerdo que me invitaron a un culto en la casa de mamá Juana. Ya. Yo no sabía lo que era iglesia adventista, yo no sabía lo que era evangélico, nada de eso. Porque yo fui católica desde que tengo uso de razón. Claro. Cuando ellos se hincaron a orar, yo recuerdo que cerraron los ojos, para mí eso era desconocido. ¿Cerrar los ojos para orar? Para orar y se pusieron de rodillas. Y yo lo que hice fue que me salí para afuera. Oh, sí. Yo me salí para afuera y me paré en la puerta. Me dio vergüenza y después entré otra vez. ¿Uy, por qué? Porque vi algo raro que yo no había visto nunca. Ya, ajá. Ve, entonces eso fue como en el mismo febrero. Ok. En marzo del 69, estamos hablando. El mismo año que me casé. 69, señores. Un pastor, Danilo Rodríguez, que él era pastor en Nahua. Ok. Fue a dar una conferencia a Renoso y ellos me invitaron a la iglesia. Y ahí yo comencé a visitar la iglesia a esa conferencia. Ok. Ese pastor al otro día en la mañana estaba en mi casa. O sea, la conoció hoy y mañana. Ya mañana me estaba visitando y atacándome. ¿Cómo? Dice que esto, que lo otro. Tremendo. Pero yo iba a la iglesia. Todavía después ya cuando tenía a Rosabra pequeña. Ya. Ya yo iba a la iglesia los sábados. Ok. Pero no me bautizaba. Tuve a Benjamín. El segundo hijo. A Livio. Tercer hijo. Y ahí fue que yo me bauticé. Oh, sí. Cuando ya yo tenía, ya Livio caminaba cuando yo me bauticé. ¿Cómo? O sea, que mamá. En el 73, marzo. Entonces, yo creía que había sido como el final de los 60, entonces. O sea, que usted duró su par de añitos. Visitando, pero sin bautizar. Visitando allí, con los muchachos allí. Y no se había bautizado. No. Entonces, vino en el 73, un año. Un marzo. O sea, que yo fui el primer hijo suyo, que cuando yo salí de su vientre, ya usted era adventista. Ajá. Señores, pues yo no sabía. Hoy me entero de eso. De verdad. Sí, porque yo pensaba que eran los otros, que habían. Bueno, por ahí es que vamos, entonces. Entonces, luego llega Odalis. Luego llega Odalis. Y ahí completa su manada de cinco muchachitos. Entonces, mamá, hábleme un poquito. Luego, ¿cómo usted termina sus estudios secundarios? ¿Qué usted hace para terminar los estudios secundarios? Bueno. En Arenoso abrieron a dar clases de noche. Donde vive Richard, ahí. Eso fue una escuela. Ya usted casada y con todos esos muchachos. Casada y con mis cinco hijos. Yo me inscribí en octavo, ahí. Guau. Y ahí yo de noche hice el octavo. ¿Sabes, mamá? Cocinando y con mi libro abierto. De ahí para adelante. Hay que explicar todos los días la clase. De ahí para adelante. Ya yo me recuerdo ya de esas crujías que usted pasaba ahí. Luego, me paré un tiempo. Y después comenzaron a dar clases allá en la cuarenta. Ahí comenzaron el bachillerato. Y ahí yo comencé el bachillerato. Hice primero, segundo, tercero y cuarto. En Arenoso. Guau. Pero cuando era libre que uno lo hacía. Ya. Cuando yo hice el cuarto grado. Ahí que fui a Macorís a buscar mi certificado. Ahí nos dijeron que habían anulado ese año porque no sé qué, que no nos valió a ninguno de lo que hicimos en el cuarto. ¿Oh, sí? No. ¿Entonces tuvo que hacerlo otra vez? Tuve que hacerlo otra vez. Entonces me fui a Villarriba. ¿Hoy por qué? Era como, fuimos a una comisión, Richard, yo fui a la comisión. Cuando iban a venir a examinar, vino un señor de Macorís, pero no sé qué fue lo que él se encontró. Y no reportó eso, no lo reportó. Y nos quedamos así, todos. Tremendo. Y después yo me inscribí en Villarriba y hice el cuarto. Me llevé a Benjamín, que ya Benjamín estaba como en segundo de bachillerato. Y tenía un motor y íbamos los dos en el motor a Villarriba. Y ahí yo hice mi cuarto de bachillerato otra vez. O sea, que usted se gradúa, mamá, por ahí, por los principios de los noventa o antes de los noventa. Quizás. De su high school, de su secundaria. Como en los ochenta y pico, todavía mamá no estaba vida. Oh, ah, bueno. Ella murió en el ochenta y seis. Quizás como en el ochenta y dos, por ahí, no recuerdo. Ok. Tremendo. Entonces, mamá, cuando usted termina su escuela secundaria, su high school, ¿usted no se conforma con eso? ¿Qué usted hizo después? No, yo hice un curso de costura, me gradué de maestra de costura. Antes de eso yo había hecho la mecanografía, donde es Richard, en el 79. Señores. Me gradué de mecanógrafo, archivista. ¿Cómo? Y luego que yo estaba dando clases de costura como maestra. Ya. En Arenoso, en la Loma de Bululo. ¿En la Loma de dónde? Eso en una Loma que hay en Villarriba. Yo daba clase allá, que había un club de Rotario. Oh, sí, yo recuerdo la Loma de Bululo. Yo daba clase allá. Luego, un día fue el director de la escuela de Arenoso, fue a mi casa. Y me dijo que iban a nombrar maestro de costura en la escuela. Ajá. Y que fuera a Villarriba a llenar los papeles. Y yo fui a Villarriba, llené los papeles, pero nunca me llamaron. Ya. Después alguien, un amigo mío fue allá y me dijo, pero ¿y por qué tú no te inscribes en la universidad? Se llama, no fue el que me dijo. Él me dijo, ¿por qué tú no te inscribes en la universidad? Y luego yo dije, pero a la universidad yo tengo 47. ¿47 tenía? Con 47 años yo tenía. Oye. Eso fue en el 97. ¿Cómo? Como a terminar del 96, por ahí. Y yo fui a la universidad, porque yo estaba muy vieja allá. Sí. Y yo hablé con la vicerectora académica, creo que Olivia, que se llamaba. Y le pregunté que si yo a esa edad podía estudiar en la universidad. Sí. ¿A lo cuánto? Yo tenía como casi 47 o 47 años. ¿Y qué le dijo ella? Ella me dijo, trae los papeles, inscríbete, a ver si da. A ver si. Sí. A ver si llega. A ver si llega. Entonces yo me dieron, me dieron lo que había que llevar, paja de pecho, qué sé yo qué, todo lo que había que llevar. Entonces yo vine y le dije a Benjamín, yo no quiero estudiar, estudia tú. A su segundo hijo. Ajá. Estudia tú. Y yo, yo me quedo así ya, yo soy maestra de costura y yo estaba ganando. Entonces él me dijo que no, que él no iba a estudiar. ¿Mi hermano dijo así? Ajá, que no. Y yo fui y llevé los papeles míos entonces a la universidad. Ajá. A la Universidad Adventista Dominicana. Ajá. En Bonao. Y después que yo llevé los papeles entonces, ella dijo, pues yo sí voy a estudiar. Y después Benjamín me dijo, mamá, yo voy a estudiar. Y yo le dije, bueno, pero ya yo no te voy a ayudar porque ya yo también voy a estudiar. Y ahí comenzamos los tres a estudiar en el 97, en enero comenzamos. Señores, quiero decirles que el día que yo me gradué de licenciado en teología, que fue en noviembre del 99, mi madre se graduó conmigo de técnico en educación, el mismito día. Tenemos una foto por ahí, los dos con la toda puesta. Así que yo tuve un gran privilegio de, oíte, Dali, de graduarme junto con mamá. O sea que, yo no sé si decir que yo la alcancé a ella o ella me alcanzó a mí, pero la verdad que fue bien bonito ese momento en el año 99. Y luego usted continuó, mamá. Sí, yo me gradué porque, por si acaso, lo dejaba quedarme con un título por lo menos. Por lo menos un técnico. Ajá, por lo menos un técnico porque tú sabes, uno no sabe. Pero dos años después, ¿qué pasó? No, yo continué. Yo continué, yo no hice verano, yo no hice ese verano, pero continué en agosto cuando abrieron otra vez. Mamá, mire. Yo seguí. Eso que usted hizo, eso hay que recalcarlo. Porque muchas mujeres, cuando ya llegan a sus 45, 50, creen que ya, no solo mujeres. Yo creía que no podía también. Exacto. Y usted se hace licenciada en educación ya prácticamente a los 50 años. Sí, más o menos. Entonces, mamá, ¿qué usted le dice a esas mujeres que tienen esa edad y quizás no han hecho esos estudios porque, no porque no tengan las condiciones, sino porque simplemente dicen, no, y ya, ¿para qué? Sí. ¿Qué usted le dice a esa gente? Que nunca es tarde. Tremendo. Nunca es tarde y también que después que uno ya tiene edad, se preocupa más por los estudios. Ya. Porque a mí nunca se me quedó una materia en la universidad. Mire, ahí está saludando Yanny Sánchez, la hija de Dulce. Ok. Prima, bendiciones. Y Nina Javier, dice tremendo. Mamá, luego que usted se gradúa de licenciada en educación, ¿le dan trabajo? ¿Qué pasa de ahí para adelante? Antes de graduarme ya yo... ¿Cómo? ...de nombramiento. ¿Antes de graduarse? Antes de graduarme. Tremendo. Ya estaba nombrada en Guaraguao. Dice Danilza Pérez, ¿cuánta juventud perdiendo su tiempo con tantas oportunidades que hay en estos tiempos? También terminé mi primera carrera con mis tres hijos, luego la segunda carrera y la maestría con los hijos. Así es, Danilza. O sea, yo creo que este mensaje de mi mamá, en algún momento una mujer, un hombre que lo vea, que pase de los 40 años, que cree que ya llegamos, no hermano, sigue adelante. Fanny Funes dice, bendiciones a su linda madre, mi querido Patro Elías Santana. Y Yudi dice, es cierto, nunca es tarde. Yo terminé mi carrera en el 2012, dice Yudi, a los 42. Oh, bueno, señores, pues la cosa está interesante. Mamá, ¿qué pasó de ahí en adelante? ¿Cuántos años usted trabajó? Pero yo quiero que usted diga, ¿qué tan fácil o difícil fue conseguir el empleo? Porque creo que usted tiene un par de historias que contar ahí. ¿Cómo fue eso? Fue bastante difícil por la edad. Ok. En ese tiempo ya estaba, estaba hasta los 45, después lo llevaron hasta los 50 para los nombramientos en educación. Pero ya yo casi cumplía los 50. Ay, 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 ay. Yo casi cumplía los 50 y no me habían nombrado. Usted estaba ahí en la curvita de la Paraguay. Estaba en la curvita. Entonces una amiga mía me dijo, mira, Melida, lucha porque ya está, la ley está como aprobada casi, de los 50, que no van a nombrar a más nadie. ¿Cómo? Que pase de 50 años. Y yo, bueno, que era Dios. Pero nosotros habíamos puesto un colegio en Arenoso. Ok. Y yo era la directora del colegio. Ay, ay, como quiera yo trabajaba. Si no me nombraban, no iba a ser difícil. Pero, gracias a Dios, yo cumplía los 50 años en mayo. Ay, 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 ay. Y en marzo. Usted estaba. El nombramiento. ¿Cómo? Así fue. Usted estaba entonces orando para que no lleguen los 50. No, que sea lo que Dios quiera. Dice aquí Grisel Olvera. Me imagino que tuvo un gran apoyo de parte de su esposo. Claro, papá apoyó a mamá. Sí, claro. Silenciosamente allí tranquilo, dándole la oportunidad para que mamá fuera. Yo recuerdo que cuando usted estudiaba de noche, mamá, la secundaria, simplemente papá entendía que usted quería estudiar. ¿Entiendes? Que usted quería echar para adelante. Él no se opuso. Y nunca se opuso, señores. No. Si su esposo o si su esposa quiere estudiar, señores, déjelo, déjelo, déjela. Sí. ¿Por qué? Porque el estudio es una bendición, poderse graduar. Claro. Hoy, mi madre tiene su pensioncita. Sí. ¿Qué edad, mamá, a qué edad usted de Goya, entonces, de dar clase? ¿Cómo fue eso? Lo que sucede es que yo, tú sabes, pasé todos esos años viajando para Guaraguá, un motor. Un campo de allá. Ajá. Un campo, era como 19 kilómetros. Sí. La carretera era malísima de piedra. Y parece que esos golpes, las rodillas chocando entre esos hoyos. Ya. Me desgastaron las rodillas. Señores. Entonces, me dio artrosis en las dos rodillas. Aunque ya me habían trasladado para allá a Bacoa, a la escuela más cerca, como a tres kilómetros. Ajá. ¿Diez años? ¿Diez años? Pero a mí me pensionaron en el 2012. Ok. Y yo entré a dar clase en el 2000, en el 99. Ya. Ya hace 21 años. Wow. Señores, pues yo, en esta tarde me siento muy afortunado de entrevistar a mi madre. No todo el mundo tiene este privilegio de entrevistar a su madre, porque quizás no pudo, quizás la tiene lejos. Pero hoy yo la tengo aquí, yo estoy en el Bronx, ella está aquí en Brentwood. Y vine hoy a visitarla y dije, mamá, prepárese que tengo que hacerle una entrevista para que usted me cuente cosas que quizás, quizás yo ni sé. Y hoy me he enterado de un par de cositas, mamá, que no sabía. No, yo no, yo había escuchado un poquito cómo fue que papá le pidió que le diera amores, pero no sabía bien, bien exactamente. Así que ya tengo aquí grabado, verdad, y quiero hacerlo público cómo fue que mi papá se levantó a mi mamá. Así que es una buena técnica que usó papá allí. Y nada, mamá, pues yo quiero decirle que me siento afortunado y privilegiado de que usted sea mi mamá. Usted me ha dado un gran ejemplo de vida, un gran ejemplo de superación y un gran testimonio cristiano. Usted fue bien recta con nosotros cuando estábamos pequeños. Ahora es que yo la siento a usted así como una madre media apoyadora, porque ya usted ya, ¿me entiendes? Pero usted nunca apoyó lo malo y ahora no hay que apoyar tampoco lo malo, sino que veo que usted como que es muy apoyadora de los nietos, ¿me entiendes? Pero ya eso es parte de los abuelos, pero usted como madre fue firme, ¿me entiendes? O sea, no nos dejó, yo recuerdo una de muchas historias de mi madre, de esa firmeza cristiana que ella tenía, es que una vez un amigo mío me estaba invitando en mi propia casa que fuéramos a beber alcohol, que fuéramos a beber vino. Y estaba allí en la galería de la casa diciéndome, mire, Lía, busca 50 centavos. Y yo busco 50 centavos porque un vino, moscaté el caballo blanco, que era lo más barato, costaba un peso en ese tiempo. Y usted nos estaba escuchando desde adentro de la casa. Y cuando ya estábamos planificando toda la compra del vino, me boseé a usted desde allá adentro de la habitación, ¿para dónde que tú vas? Y ahí yo eché todos los planes para atrás. Y dije, no, 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 yo aquí diciendo que no, que, que... Y ahí le dije al amiguito, vete, 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 antes que venga mamá. Y gracias a Dios mamá, eso que no se dio, fue solamente una de las historias que yo puedo contar, de cosas que usted nos evitó, de que cayéramos en vicios, de que cayéramos en amistades, que nos iban a llevar por caminos equivocados. Y por la gracia de Dios, usted educó a cinco hijos, y esos cinco hijos ya tienen... ¿Cuántos nietos? Son como 15 nietos. 13 nietos, y ya en enero, nace su bisnieto o bisnieta, ¿sí o no? Bisnieto o bisnieta, fruto del hijo mayor, de mi hermana mayor, y la verdad que es lindo poder yo tener este conversatorio con quien me trajo al mundo. Y le doy gracias a Dios porque usted es mi madre. Dice aquí, Spanish Ángeles, dice, Betty, ¿cómo le dio amores? ¡Qué lindo! Sí, fue muy bonito. Y María Antonio dice, ¿cuánto me alegro de conocer personas como usted? Lo conocí en la iglesia del pastor Elías Franco, en New Jersey. Oh, ok, ok. Sí, sí, la madre que tiene. Déjame ver. Ahora yo voy a permitir que los amigos que están aquí conectados, me le hagan una pregunta a mi madre, y yo se la hago, así como lo hice con mi padre. Dice Betty, yo quiero preguntarle a su mamá, aquí está la primera pregunta. ¿Cuál travesura del pastor Elías usted no se le olvida cuando niño? Dice Fanny, disfrute la pastor, que el tiempo es cruel. Así es, mi querida, claro que sí, así es que estamos. Mamá, dice Betty que si tiene alguna travesura de la que yo hice, si quiere contar alguna, si se recuerda, claro. Elías fue muy tranquilo, pero yo recuerdo que le gustaba mucho quemar plástico para quemar las hormigas. Ay, sí, sí, sí. Y un día fue llorando porque se quemó. No sé por qué me gustaba quemar tanto, no sé por qué. O sea, es que me gustaba cómo sonaba el plástico al caer a la tierra. Así que, twin, twin. Y me gustaba, no sé por qué, pero es cierto, una vez me quemé en la rodilla y yo creo que todavía me duele. Tengo todavía la marca de esa quemada, Betty. Así que eso fue lo que pasó. Mantilla, desde Ecuador, dice, qué agradable y paciente se ve. Afortunado de que sea su mamá. Amén. Dorca Hulda Santana, mi prima, dice sí. Señores, voy a aprovechar para que me le hagan algunas preguntas a mi madre. Quizás preguntas que yo no hice, quizás preguntas que sean necesarias. Así que si quiere escribir allí una preguntita, yo se la voy a leer para que ella la responda. Mamá, usted recuerda también cuando usted, en los días de reyes, nos regaló una... Usted sabe, los juguetes. Pero a mí, usted me dio un juguete diferente a lo que le dio a Benjamín, a Livio. A ellos le dio juguete así, como más de... Como pistola y cosas así, tú sabes, que en ese tiempo les daba mucho. Pero a mí usted me dio una camioneta. Y yo no quería la camioneta. Yo quería también una pistola. Y la rompiste y la tiraste arriba. La tiré... La tiré al río, señores. En la casa, en la parte de atrás vi un río y la tiré para el río. Ay, señores, yo recuerdo esa historia y yo digo, guau, guau, qué cosa los niños, ¿eh? A mí me la hizo también. Tiró una río, una vez, unos carritos que le regalé. Ay, ay, ay. Dice, dice Yudelka, aquí está otra pregunta. Yudy dice, ¿cuál de sus hijos no cometió travesuras? Me imagino que Rosaura... No me imagino a Rosaura siendo traviesa. ¿Qué usted dice, mamá? Bueno. Cuando ella era pequeña, ella sí cometía mucha travesura. Y era que a ella le gustaba meterse a los pozos de agua cuando llovía. Oh. Me importaba que tuviera cambiada. ¿Cómo? Sí, a Rosaura. Y Benjamín, ¿sabes lo que me hacía? Ajá. Benjamín. Cuando yo lo cambiaba todito para ir para la iglesia. Sí. A veces se quitaba los zapatos y lo tiraba al tanque del agua. ¿Y por qué? No sé. Imagínate uno preparando cinco muchachos cuando uno viene... Ay, señores. ¿Qué ha hecho? Y agarraba, Benjamín, los host popis. Dice Danilza, ¿cuál es el secreto para mantenerse tan joven? ¿Cómo, mamá? A Tapirópolis le están tirando aquí. Cristo es el secreto. Amén. Gloria a Dios. ¿Oíste, O'Daly? Dice Fanny. Fanny se conecta desde Atlanta, Georgia. Pregúntele que cuántos palos le dio por esa travesura de la camioneta, mamá. ¿Qué cuántos palos usted me dio a mí? Yo no le di. Yo no le di. No, yo creo que no, que usted no me dio. No, yo no le di. Y a Benjamín yo le di tampoco. Porque yo creo, mamá, que yo mismo pagué las consecuencias porque usted no me compró. Nunca más yo le compré. ¿Oyeron, señores? Cuando yo le boté esa camioneta, mamá no me compró otra. No. ¿Oyeron? Ni a Benjamín tampoco se lo dice. Es decir, pastor, que tenía mal genio. Sí, no, no, no. Yo, cuando pequeñito, yo no era fácil. Pero gracias a Dios que Cristo me transformó. ¿Sabe lo que él hacía? Sí, ahora recuerdo que le gustaba mucho pelear con los compañeritos. Sí. Y sabe otra travesura que él ya me hacía todos los días. Cuidado, mamá, cuidado. ¿Sabe lo que me hacía? En ese tiempo daban el chavo a las dos de la tarde. Ajá. Entonces yo lo mandaba a la escuela, quedaba como a seis minutos. Ajá, se critica, sí. Caminando. Y yo lo cambiaba, lo mandaba para la escuela. Y él se metía como a cuatro casas de mi casa, una casa, a ver el chavo. Ahí me quedaba paralizado. Ahí se quedaba paralizado. Y yo me daba cuenta cuando yo salía a ver si estaba ahí. Cuando yo iba que lo encontraba ahí, ya la doy quince más o menos. Yo lo sacaba por una mano. Y había una mata de naranja o toronja, no sé, en el frente, en el centro de la casa. Oh, sí, sí, sí. Y él se me abrazaba de la mata. Y yo tenía que hacerle una fuerza para despegar a ese muchacho de ahí. Mamá, eso. Y lo llevaba de mano hasta la escuela. Ay, ay, ay. Y él llorando. Y cuando íbamos llegando, me decía, devuélvete que no quiero que me vean, devuélvete, devuélvete. Y me lo hiciste muchas veces. Sí, yo creo que primero y segundo curso fueron muy tortuosos para mí, porque yo no quería como despegarme de la falda suya. ¿Me entiendes? Ese fue el problema. Dice Betty, ¿alguna vez le dijo a mi querida Jenny Santana cómo le gusta la comida al pastor? ¿Yo? Ajá. No. No. No, ahí, Betty, yo me fui acostumbrando al sabor de Jenny. Y hoy de vez en cuando vengo aquí porque hoy me comí un morito hecho por las manos de mi madre, que sabía cielo también. Así que ya, yo como de dos buenas manos, de mi esposa y de mi madre. Gracias a Dios. Yo creo que no es necesario eso. No. No. Mamá, o sea, lo que pasa conmigo, Betty, es que yo soy de buen comer, ¿me entiendes? Yo no tengo así el problema. A mí, cuando yo era pequeño no me gustaba la berenjena, pero después de ahí ya, a mí, ahora mismo, mamá, no hay una cosa que no me guste. O sea, a mí no me importa lo que me den, yo me lo como todo. Dice Judy, me hicieron la tarde ustedes hoy. Dios lo bendiga, Mélida. Luce muy bien. Ok, Judy, mi amor. Bueno, señores, pues, hemos llegado al final. Dice Fanny, qué suerte que no más juguetes. Sí, así fue, así fue. Sí, no más. Qué bella está, Mélida, dice Dorca. Disfrute esa bella dama. Cómo se siente usted con tan bonito trabajo que hizo con su hijo. La felicito. Yo soy de Villatobas. Villatobas. María Antonio. Oh, tremendo. Dice, ¿quién lo ve, pastor? Que eso era fuerte, claro. Lucero García dice, bueno, pastor, estamos a escuchar su historia. Bueno, pues, aquí está mi madre. Ya ella, mi madre me tranquilizó. Mi madre me dio mis buenas pelitas. Sí. Y gracias a Dios, hay una mamá que a mí nunca me ha olvidado. Y fue la única vez, la única vez que yo le levanté la voz a usted. Yo tenía como 13 años de edad. Y fue en la cocina. Y fue en la cocina. Y en la última casa que vivíamos. Allá en Arenoso. Mamá, mire, usted me dio una bofetada. Pero mire, mamá. ¿Por qué? Porque yo le levanté la voz. Ah, sí. Yo le levanté. Mire, señores. A Rosabra yo le llegué a la voz. Primera y última. Primera y última vez. Yo tenía como 13 años, mamá. Y jamás lo volví a hacer. Y le pido perdón a Dios y a usted también. Eso no se le hace a una madre. Eso lo hice, señores, una sola vez. Y tenía 13 años de edad. Tremendo, tremendo. Dice Betty que el próximo regalo al pastor será un carrito. En vez de una camioneta. Isidro González, bendiciones. Loida Rosario, bendiciones para ustedes. Me la gocé. Y dice Lucero, Dios la bendiga. Madrecita, se ve muy bien. Lali, Lali, prima bella. Bendición a los dos. Los quiero. Te queremos mucho, Lali. Orando siempre por la familia. Señores, pues. Mamá. Yo creo que usted se despida. Diciéndole algo a las madres. Porque para mí usted es una gran madre. Entonces yo quisiera que usted le diga algo. A esa madre que está allí mirándole. Que tiene hijos adolescentes y niños. En este tiempo tan difícil. Porque usted sabe muy bien. Como que estamos en otra época. Una época quizás. No fue su época cuando usted crió. Pero aún así. ¿Qué consejo tiene usted para las madres de hoy? Bueno. Hay que poner a Dios en primer lugar. Amén. Quiero decirle a las madres que los tiempos siempre han sido difíciles para crear hijos porque nunca son fáciles ninguno. Ya. Pero. Ahora. Ahora. Los hijos no se ponen a hacer nada. Porque está bien que los hijos son estudiantes. Pero hay tiempo para fregar. Para barrer la casa. Para hacer algo. Fregar, mamá. Y para jugar también. En otra cultura. Es lavar los platos. Lavar los platos. Porque la mente ociosa es taller del diablo. Así es. Nada más un hijo no puede estar en la escuela y haciendo tareas. Porque le va a sobrar muchas horas. Ok. Y esas horas hay que ponerlo a hacer algo. Tenerlo en un taller. Aprender a hacer mecánica. Como yo metí a Benjamín. Porque Benjamín era muy fuerte. Y muy. Tú sabes. Sí, sí. Tenía mucha energía. Mucha energía. Lo mandé a un taller. Su papá se lo llevaba a la finca. Y entonces tenía la mente siempre ocupada. Pero tiempo para la clase. Y tiempo para todo. Ya. Y pedí tiempo para estudiar la Biblia. Que era lo primero que hacíamos. Poner a Dios en primer lugar. Tremendo. Tremendo. Soy bendecida, dice Lucero. Pastor Elía. Escuchar siempre historias de usted y su familia. Y ahora la de su madrecita. Gracias, Lucero. Mamá. ¿Qué utensilio usted usaba para levantarnos every day para hacer el culto familiar? ¿Qué utensilio casero? Escuchen, señores. Mamá usaba para levantarnos con ese utensilio. ¿Cuál era, mamá? El cepillo de la cabeza. Ese cepillo era plano de un lado. Un cepillo amarillo, ¿verdad? Yo lo recuerdo como ahora. Amarillo. Cada que se levantaba con su sábana y se iba a sentar en la mecedora, pero que querían casi dormir. Entonces yo con el cepillo era que lo... Entonces, mamá, usted se levantaba peinándose, pero con el mismo cepillo, a la vez usted cantaba un canto. ¿Usted recuerda cuál era? Sí. ¿Cuál era? No recuerdo. Por la... A mañana. Cánteme, mamá, cánteme por lo menos un pedacito. Yo sé que ese himno yo lo conozco, pero yo prefiero escuchar su voz, que era la voz con la que yo me levanté muchos años. Cánteme un pedacito de ese canto. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy lo de gratitud. Con gratitud. Gloria a Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del mano Rey Jesús. Tremendo. Señores, con ese cantito, Loida me levantaba yo todos los días, mamá, cantando con su cepillo amarillo en la mano, y iba al cuarto, levántense al culto. Señores, eso pasó durante los primeros 18 años de mi vida. ¿Oíste, Grisel? Los primeros 18 años de mi vida, me levantaron, me levantó esta señora que está aquí al frente mío, con ese canto. Mamá, que Dios la bendiga, que Dios siga dándole salud, y Dios nos siga permitiendo tenerla por muchos, muchos años más. Y espero que cuando Cristo venga, usted siga siendo mi madre, pero en el reino de los cielos. ¿Está bien? Amén. Pues nada, pues bendición mamá. Dios te bendiga. Y gracias por esta oportunidad. Y gracias a ellos por el tiempo que dedicaron. Gracias, señores. Bendiciones para todos, ¿eh? Esta entrevista va para YouTube también. Ay, ay, ay. Sí, claro, va para YouTube, para que todo el mundo la vea. Bueno, señores, pues muchas gracias. Se despide usted del pastor Elías Santana. Dice Fanny, ese peine era un arma letal, dice ella. Así es, Fanny. Ese peine, ese cepillo era un arma letal. Sí. Así es, qué bonito. Bueno, señores, muchas gracias. Bendiciones para todos, ¿eh? Feliz resto de tarde. Gracias por su atención. Gracias.